Venimos de todo el país. Más de 32 sectores de la sociedad civil marchan pacíficamente este 15 de septiembre desde diferentes puntos de San Salvador. Los puntos de salida son el Parque Cuscatlán, la Universidad de El Salvador y el Centro Judicial Isidro Menéndez. Ante el escenario, la población se organizó a través de redes sociales para salir a las calles de forma pacífica. Mediante los Spaces de Twitter, las diferentes organizaciones dialogaron y concretaron una sola unificación. Este 15 de septiembre se conmemoran 200 años de la independencia de la corona española de los países centroamericanos y el asueto ha sido aprovechado por los ciudadanos que quieren manifestar su desaprobación con la concentración de poder en el Ejecutivo y las recientes medidas como la bitconización de la economía y la destitución de jueces. Los ciudadanos exigen una restauración del orden democrático y Estado de Derecho. ¡Somos las nietas de toda la bruja que nunca pudiste acabar! ¡Somos las nietas de...